Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver lo que se llama Ubuntu UI Toolkit Gallery. Es la guía oficial de los elementos explicativos de Ubuntu SDK, de las aplicaciones de creación para el Ubuntu Touch. Desde principios de 2013, cuando Ubuntu anunció Canonical, el Ubuntu Touch, una gran cantidad de desarrolladores de terceros, se ha dedicado a crear interesantes aplicaciones SDK basadas en Ubuntu, enriqueciendo y embelleciendo el mundo de Ubuntu con juegos, convertidores, utilidades, herramientas, etc. Al mismo tiempo, los desarrolladores de Ubuntu han preparado y se hace más sólido el camino del desarrollo de las aplicaciones con las instrucciones que hacen de ejemplo basados y constantemente actualizados con HowTools, etc. Así como el impulso a diseños de nivel profesional en código abierto. Las instrucciones de desarrollo de aplicaciones mencionadas han sido diseñadas en cuenta con que los desarrolladores de terceros tengan la facilidad de captar fácilmente las formas recomendadas para la creación de aplicaciones, las costumbres basadas en ejemplos de códigos reales, Ubuntu UI Toolkit Gallery es una excitante aplicación de informes completas que reúne todos los componentes existentes de Ubuntu SDK, creación de una aplicación desde un punto de vista en un lugar singular. Esta es la herramienta en particular. Es un resumen de todas las herramientas que se pueden utilizar para crear una aplicación SDK para el Ubuntu Touch. Categoriza su conocimiento contenido en múltiples partes, incluyendo interruptores, deslizantes, iconos, etiquetas, diálogos, popover, etc. En la totalidad de una aplicación. Aquí, por ejemplo, tenemos los píxeles para empezar de resolución de la pantalla. Luego, el estilo customizado de los botones. Esto es solo un ejemplo. Realmente no podemos hacer nada con esto. Es un ejemplo de cómo se está trabajando con estas herramientas. Los tipos de botones, los colores que se pueden utilizar, las imágenes, el redimensionamiento, como debe ser. Nos lo enseñan un poco cómo se debe hacer en modo de ejemplo. Los iconos, escalados, como tiene que ser la tendencia para que haya una homogeneidad a la hora del desarrollo. Y no que salgan aplicaciones completamente dispares. Al hacer clic, por ejemplo, en switches, que lo veremos ahora, se rellena la vista principal con casillas de verificación y los interruptores, como se expone a través de estados apoyados, como desactivado, cuadros, discapacitados, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo debe ser una página, el título, cómo debe hacer scroll. Son ejemplos para que todas las aplicaciones que se creen con Qt Creator se implementen en Qt tengan este estilo. Las barras de herramientas, pues que sean todas así, que tengan este concepto de scrolling, que las opciones salgan desde abajo, la acción 1, la acción 2, que las opciones salgan así, que tenga un botón de vuelta, etc. Como estamos viendo que están saliendo las que están saliendo, que salgan con el mismo criterio. Vamos a ver la que comentaban antes de switches, que son los tipos de botones, como podemos, como deben de ser los botones, para que se activen, se desactiven, los que están desactivados. Los botones que sean de este tipo, el estándar, el desactivado sea así, los colores tengan estos tonos, el contenido de llamada, escalabilidad en tamaño. Bueno, esto digamos que es una guía para desarrolladores. Este otro tipo de menús, por ejemplo, una lista de contactos, pues que tenga esta página simple, página externa, con las opciones aquí debajo, y luego un menú con listado, por ejemplo, de contactos. Root page, root page, pues que la página principal se pueda acceder a otras páginas. Aquí se accede a un rectángulo, por ejemplo, y para volver atrás, pues ya no sé cómo se haría. Los diálogos, este es el estándar, el tipo de iconos, los valores, como deben ser los menús, expandido, los subtítulos, esto es como una guía de referencia, para que todo el mundo, pues desarrolle, desarrolle las aplicaciones de la misma forma. Los colores, que el grupo de colores también, los popover, que los llama, pues son el tipo de submenús que salen, de las opciones diferentes, de llamada, para listados, como deben ser los listados, las aplicaciones de los menús, es como un libro de estilo, esto, para las aplicaciones del Ubuntu Touch. Y esto simplemente lo han sacado así, como muestra, para que te puedas guiar, como deben ser las barras de progresión, luego las, el scroll en las imágenes, como debe ser, el scroll de los menús, en vertical, este es en horizontal, este es en vertical, el scrolling, en slider, pues los valores que puede tomar, la entrada de texto, para meter un password, multilínea, expandido, todo que sea siempre como orientado a lo táctil, y ya está. es como una guía, para los desarrolladores, que sepan como tienen que hacer las aplicaciones. Pues nada más. Esto es todo. ¿Esta guía cómo se instala? Pues os lo dejaré en la descripción del vídeo, mediante unos repositorios. El lanzamiento de Ubuntu UI Gallery Toolkit a través del tablero, se hace escribiendo UI Kit de herramientas en el área de búsqueda. Muy bien. Pues nada más, es solo una muestra. Un saludo, y hasta el próximo vídeo, amigos. Os lo dejaré descrito por si queréis echarle un vistazo. ¡Gracias! ¡Gracias!